A continuación prepararemos un B-52. Para comenzar, tomamos una copa shot y una cucharilla mezcladora. Agregamos triple sec brisa, una tercera parte de la capacidad de la copa. Agregamos, utilizando la cucharilla mezcladora, crema de café brisa. La vertimos suavemente para que los ingredientes no se mezclen. Y finalizamos agregando crema de whisky brisa. Retiramos la cuchara suavemente y acá tenemos un shot B-52. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!